Pues sí, al final dentro de los partidos hay mini partidos. Creo que hemos hecho unos primeros 35 minutos muy buenos, muy buenos, diría desde lo mejor de la temporada. Y después, pues delante tienes un rival con buenos jugadores que al final te lo pone complicado. Gracias a la mano de Juan Carlos hemos podido también sacar los tres puntos. Pero también felicitar a todos los chavales porque creo que han hecho un gran trabajo y nos merecíamos una victoria. También creo que hemos hecho mérito en partidos anteriores y esta victoria nos va a reforzar como equipo porque la hemos sabido sufrir y hemos jugado cuando tenemos que jugar y defender cuando tenemos que defender. Creo que es una victoria justa, justa para lo visto en el campo, bajo mi opinión. Sí, y muy solventes. Por eso creo que hemos estado muy bien a nivel defensivo. No es fácil ante un rival como el Lugo, que es uno de los equipos que más goles hace en la categoría, que más oportunidades de gol genera en su propio estadio. Sin embargo, la primera parte no han generado prácticamente nada, salvo la acción del gol. Y eso es trabajo de ellos y trabajo de todo el equipo. Luego la segunda parte, pues el cansancio y el acumular jugadores ellos en zona de ataque, pues ha hecho que nosotros defendamos 15 metros más atrás. Y ahí hemos sufrido un poco. Normal, pero bueno, contentos por la victoria. Sí, así ha sido. Hemos defendido muy altos, con la defensa bien adelantada, con poco espacio entre líneas. Y ahí, cuando robamos, incluso cuando teníamos la pelota teníamos criterio, teníamos fluidez. Hemos llegado con facilidad a las zonas de fuera. Borja ha estado bien, Herbías. Y hemos generado, aparte de los dos goles, alguna opción más. Creo que, repito, han sido unos primeros 35 minutos muy buenos, de lo mejor del año. Sí, sí, desde luego. Ganar hoy en este campo ante un rival que está en la tabla alta, pues nos refuerza como equipo. Necesitamos una victoria en este sentido y sufriendo. Creo que hoy ha habido de todo en el partido y cosas buenas. A partir de ahora volvemos a casa y creo que llega el momento de acumular esas dos victorias que nos van a dar un pasito adelante. Es un punto de vista.